Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mis amores, cómo están mis preciosas de mi vida, mis amores, en estos bloguitos, mis amores, que me encanta compartirlo junto a ustedes, mis bellas de mi corazón, gracias por estar a mi lado, pues les comparto un día más junto a mí, mis amores, de todo lo que hago, ya sea comida, mis amores, ya sea ir a trabajar conmigo, ya sea, pues, productos terminados, de todo lo que hago en mi vida, me gusta compartirlo con ustedes, las amo con todo mi corazón, mis cututú, y vamos al video, amor. Hola, hola mis amores, hola mis preciosuras, hola mis divinas, mis amores, mis bellas, mis preciosas, antes que todo, muchas gracias, buenas tardes, mis amores, buenos días, iba a decir como que ya quiero dormir, mis amores, las amo con todo mi corazón, cómo están mis lindas, ante todo, muchas gracias, muchas gracias por estar siempre conmigo, mis amores, mis caballeros también, las amo con todo mi corazón, mis amores hermosas, preciosas de mi vida, hoy día toca ser, mis amores, algo que a mí me gusta, pero no porque, bueno, que a todas nos gusta comprar cositas, ¿verdad? Mis amores, la verdad que así somos las mujeres de lindas, nos encanta comprar cositas, y miren, lindas de mi vida. Los videos salen, como les dije, salen muy frecuentemente, pero créanme que el video que yo les haga el día de hoy, sale mis amores, le digo que el video que yo estoy haciendo hoy, es porque hace, tal vez, esto fue hace mes y medio, que yo fui comprando cositas, que iba comprando una, que iba comprando así, una que me regalaron también, mis amores, y voy acumulando, voy acumulando productos, porque de un solo sería mentira de decirles de que yo voy y agarro un día para ir de shopping, no, mis amores, primero tengo que juntar plata, segundo, voy acumulando, como les digo, del catálogo, del mercado, de alguna tiendita de a tres, de tiendita de a uno, de todos lados, mis amores, pero, todo este contexto que les estoy dando, amores, es porque hoy toca, eh, jolito de compras, ay, 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 nos gusta, mis amores, como les digo, comprar cositas, y a mí me encanta, saben que no es con ningún fin, mis amores, ustedes me conocen bien, no es con ningún fin de que vean lo que compré, ni nada, sino que es porque, mis lindas, me encanta compartir todo con ustedes, y cuando voy comprando cositas, créanme, yo pasa un mes, o mes y medio, o dos meses, a veces, que les he grabado algún video, y tengo hace dos meses las cosas, y no las uso, y si le he comprado a mi hija, no dejo que la use, hasta que hago el video, mis amores, y póngale de que a veces compro tres cositas, entonces no voy a hacer un video con tres cositas, no, junto, todo, y después digo, le hago a mis amores preciosas el video, pues, hoy toca, mis amores, jolito de compras, vamos a empezar. Les voy a mostrar, aquí está, miren, mis amores, la bolsita, que ya junté, mis amores, cositas, vamos a empezar, mis amores, por este, vean, lindas, hermosas, que este lo vi, bien económico, a diez quetzales, que es un dólar y medio, podríamos decir, mis amores, eh, aproximadamente, bien económico, económico, porque antes me recuerdo que cuando, que, que estaban bien caros, mis amores, hasta dieciocho, veinte quetzales, un, un frasquito así de alcohol, les estoy hablando de al, gente, de alcohol para, para manos, mis amores, sanitizador de mano, mis amores, o si, alcohol en gel, mis amores, vean, mis amores preciosas, vean, mis amores, y tiene, les voy a decir, cuánto, 300 ml, dice, miren, mis amores, me encantó, porque diez quetzales, yo lo vi, y dije, me lo llevo, y todavía mi hija me dijo, ¿para qué? Para las manos, mami, porque cómo, mis amores, cómo sirven, yo llevo, han visto ustedes, que llevo los pequeños, los frasquitos, cómo sirven la calle, mis amores, que uno va, y toca cualquier superficie, entonces, yo siempre digo, se me atraviesa un chiquito por ahí, o tengo hambre, tengo que comer en la calle, mis amores, me, entonces me pongo mis, sanitizer, mis amores lindas, me encantó mi gel, me encantó, y lo compré, lo tenía desde que el tiempo, mis amores, ya, gel de manos, mis amores, todas, los tenemos y todos, también los caballeros, bueno, esto, mis amores, les voy a contar, es en el mundo de aquetzal, vejan, me encantó la Hello Kitty, me encantó, en el mundo de aquetzal, mis amores, un quetzal, que es menos, créanme, menos, 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 menos de un dólar, son centavitos de dólar, esto, ¿qué es? Amores, esto es, lo voy a abrir, porque no lo he abierto, vamos a abrirlo con ustedes el día de hoy, mis amores, lo primero que me gustó fueron, dije, yo son frasquitos para poner pastilla o algodoncito o algo, porque me gustó la carita Hello Kitty, pero luego me di cuenta por acá atrás que dice que es papelitos con quita esmalte, mis amores, permítanme, amores, de mi alma, es que tiene una cinta adhesiva, mis amores, que sí está, aquí está, mis amores, ya, vean, amores, hasta ahorita lo estoy viendo, no traen nada, pero miren, mis amores, yo pensé, como decía, dice acá, que disuelve el esmalte, mis amores, de uñas, y ya me di cuenta, ahí vean, y vienen con la forma, mis amores, vienen con la forma de Hello Kitty, miren, qué lindos, y son papelitos, que entonces le vamos a, ponemos aquí como algodoncitos, podría decir, pero son papelitos, son esponjitas, para ponerla, el quita esmalte, y ya ponerlo acá, y ya ponerlo acá, mis corazones, para quitarnos nuestro esmalte de uñas, qué lindo, y a qué salvo, y a ver si consigo, saben qué pasa, mis amores, se los prometo, se los prometo, amores, que hay veces, de verdad, van a la tienda de tres, todo de, así, económico, pues estos son centavos de dólar, pero cómo sirven, aparte las cajitas me van a servir para, para poner, la lavo bien, mis amores, y la sanitizo bien, y desinfecto, y voy a poner pastillas, mis amores, todo le veo potencial, de que compré dos, una rosa y una verdecita, compré dos, pero voy a ir a ver si hay más, saben, amores, se los prometo, que yo compro cuando puedo, cuando es de aquetzal, compro hasta cinco cosas, por qué, porque después no viene lo mismo, me ha pasado, fíjense que yo tengo unos ganchos, les voy a mostrar, estos, vean, mis amores, que los traigo siempre en mi suéter, en todos mis suéter, traigo de estos ganchos, compré seis ganchitos, y me arrepiento de no haber comprado más, que es lo que les digo en la tienda de aquetzal, venía un cartoncito con tres de estos ganchos, los amores, que son como para pañal de bebé de ojo de perdiz, yo usaba mis amores ojo de perdiz, para mis hijos, pero mis amores, a mí me encantaron, y dije, bueno, me sirven, para algo me va a servir, y mírenme, súper sirve, yo no puedo andar sin el, con el suéter así, y tienen botones, pero me encanta ponerle esto, y más que siempre ando con este en mi suéter, ustedes ya lo conocen, mis amores, pero la cosa es, de que yo compré dos cartoncitos, y créanme, fui después a buscar, ya no había, pregunté, porque hay como cuatro tiendas, hay cuatro tiendas por donde yo voy a hacer mis mandados y todo, de aquetzal, hay cuatro tiendas del mundo de aquetzal, y fui a preguntar en todas, ya no vino, nunca volvió a venir estos ganchos, y cómo me gustaron, es por ello de que yo luego, cuando algo es barato, y lo puedo comprar de tres a cuatro, lo compro porque ya no vuelve, mis amores, vean, también me pasó con unas esponjitas beauty blender, que eran pequeñitas en el mundo de atrás, ya no volvieron a venir, vaya que yo había comprado para mí, para mi hija, es por ello, mis amores, que compré dos, dos o tres, voy a ver si no hay más ahí, porque a veces se me olvida, mis amores, aquí están, mire, es papelitos para que le pongamos, quita esmalte, y pues más que a mi hija, le va de servir, porque ella sí se pinta de vez en cuando sus uñitas, yo no, pero vean, mis amores, esto en el mundo de aquetzal, las que son de aquí de mi país, tal vez todavía hay, mis amores, hay que ir a ver, seguimos con el mundo de aquetzal, mis amores, miren, también estos cucharoncitos o cucharitas grandes, me encantan, compré tres, mis amores, porque también compré unas cucharitas pequeñas, que cómo me sirven para cuando hago chile, cuando hago chirmol, o para, cuando mi mamá me decía, no sé, qué será, pero lo que uno le enseña a las mamás se le queda, verdad, me decía, mira, cuando sea chile, o vayas a servirte chile, chirmol, o salsa, o cualquier cosa, usalo con una paleta, le decimos aquí con una cuchara de madera, o una cuchara de plástico, porque si es de las otras, entonces se shukea, me decía a ella la comida, entonces yo aprendí, mis amores, compré de esas, de esas, también en colores, que había muy lindas, son unas cucharitas, que hice un haul, ya no volví a ver de esas cucharas, y saben, después las volvieron a traer, pero a mí me costaba un quetzal cada una, mis amores, sí que creen, después venían dos por cinco quetzales en una bolsita, entonces, dije yo, qué bueno que compré, ahí sí, ya no vuelvo a comprar de esas, porque sí compré como media docena de esas cucharitas, ahí las tengo, mis amores, ahora estos cucharones, miren, a quetzal, vean, mis amores, sirven para las salsas, para, no sé, para servir ensalada, no sé para qué tanta cosa, pero me encantaron, mis amores, ya quetzal, les prometo que un quetzal es menos, menos, son centavos, de centavos de dólar un quetzal, vean, mis amores, ahorita las tenía acá, pero ya las voy a lavar, mis amores, lo que sí hago cuando compro utensilios de cocina, mis amores, las lavo, las desinfecto, le pongo cloro, todo lo que hago antes de usarla, mis amores, importante, todos los utensilios de cocina que compremos, utensilios, perdón, de cocina que compremos, hay que lavarlos y ponerlos en, untarle y ponerles cloro, mis amores, yo suelo usar mucho cloro, los lavo con cloro y con mucho, mucho jabón, mis amores, para ya usarlos en mi cocina, vamos a ver qué más, mis amores, aquí, mis hermosas, vean, acá está el precio, vean, mis amores, no sé si se puede ver acá bien, cinco quetzales, dice ahí, mis amores, se ve bien, es que la cámara no es tan buena, pero sí se ve cinco quetzales, vean, mis amores, le compré a mi hija, que a ella siempre se coloca cositas en el cabello y le gusta ponerse un montón de cositas en su cabello y entonces le compré esto que le llamamos aquí, mis amores, no sé cómo le llamen en su país, le llaman, aquí le llamamos piojitos, les voy a mostrar, se coloca así, se cierra y entonces ya va haciendo uno las cositas aquí, mis amores, ya va haciendo uno ahí la coquetería, le compré, miren, venían todos estos, no los he contado, no sé cuántos vendrán, a cinco quetzales, miren, mis amores, ya me dejé este acá, miren, mis lindas, estos, comenten ustedes en sus países, cómo le llaman ustedes, aquí, como les repito, le llamamos piojitos, se abren, me voy a poner otro acá y luego de que se introduce el cabello, se cierra ahí, ya agarré dos para mí, mis amores, este se lo compré a mi hija en cinco quetzales, en la tienda de cinco quetzales, mis amores, vamos a ver, seguimos, mis amores, seguimos, mis amores, con, que siempre, es que mi hija, mis amores, ella sabe que yo, ay, que, ella sabe que yo la mimo mucho, mis amores, la mimo, pues, porque ella es muy buena conmigo, ella, miren, ella anda para arriba, para abajo conmigo y ella está en todo conmigo y siempre que le veo algo, digo yo, bueno, miren, mis amores, no van a creer cinco quetzales, estos, y me recuerdo que una vez fuimos al lugar que siempre vamos y le dije, mira, mi hija, y me dijo, no, mamá, pero yo ahora, ella no sabe que se los compré, pero saben por qué los compré, aparte que son ganchitos, mis amores, son ganchitos que dan lindos, son neón, mis amores, y no sé por qué yo vi en un video de muchas, muchas, como le dijera, vi calcetas, vi ropa en neón y me recuerdo hace un montón de años, mis amores, díganme ustedes, porque yo en mi adolescencia, mis amores, déjenme contarles, hace mucho, estaba de moda los tenis y estaba de moda las medias neón, les voy a ser honesta, yo nunca me puse, soñaba con eso, pero nunca me puse porque mi mamá no me lo podía comprar, pero recuerdo bien a mis amigas en la secundaria que tenían sus calcetas neón, que venían rosadas, más rosadas, verde y amarilla, me encantaba verlas, eran fosforescentes, les decíamos nosotros, y siempre me gustó, y sus tenis también usaban uno de un color neón, otro de otro color neón, pero esa fue la moda, y yo siento que como que va a venir la moda neón por aquí, mis amores, entonces yo me adelanté y le compré a mi niña estos, ella no sabe, pero queda lindo, mis amores, vamos a probar uno, mis amores, ay, no nos quedemos con la gana, esto les voy a decir, mis amores, cinco quetzales me costó, cinco quetzales, mis amores, en las tiendas de cinco quetzales, vamos a sacar uno, ahí está, vamos a sacar uno, mis amores, y nos lo vamos a poner, vamos a ver qué tal, ay, miren, mis amores, yo ya me dejo todo, miren, mis lindas, y vieran cómo, dejan, miren, me encantó, yo voy a ver si compro otro, pero es que lo que pasa es de que después ya no, ay, mis amores, miren qué lindos, son bien, créanme que miren, son bien duros, no son frágiles, qué lindos, y yo le iba a comprar la vez pasada, y ella me dijo que no quería de ese color, porque, pero yo sé que ya va a venir de moda, mis amores, miren qué lindos, yo me lo voy a dejar, voy a comprar, mis amores, si es que logro otra vez en la tiendita de a cinco, ver qué hay de estos, le compro otros, mis amores, porque yo sé que cuando se, también me pasó con unas mascarillas expandibles, que fui a ver si habían, y ya no, mis amores, ya no había, se habían acabado, entonces ya no vuelven a venir, y si vuelven a venir, es muy caro, mis amores, entonces, miren, traen dos, cuatro, cinco, seis, por cinco quetzales, miren, mis amores, ay, yo ya me dejé todo, vean, por cinco quetzales, fíjense, mis amores, que en esas tiendas de mayoreo, porque ahí es de mayoreo, pero pueden, cuando ese mayoreo, expliqué en otro video, también dejó el de compra, mis amores, que cuando ese mayoreo lo dejan más barato, pero yo siempre voy a comprar por unidad, mis amores, que van a creer que en el mercado, yo a veces compro cositas bonitas que veo, y a cinco quetzales, yo nunca me paso de cinco quetzales, mis amores, porque vieran que no es taicañería, sino que ya diez quetzales, pues ya, hablar de diez quetzales, es tortillas, es pan, mis amores, entonces, solo cinco quetzales, si me sobran, yo siempre voy a comprar algo para mi hija, o para mí, de cinco quetzales, bueno, pero no van a creer, mis amores, les voy a mostrar, vean, mis amores, estas son unas como agarradores, vamos a abrir, son agarradores de, tienen dos, cuatro, cinco blancos y cinco negros, tienen diez aquí, mis amores, si creen, cuánto me costó, cinco quetzales, mis amores, cinco quetzales, o sea, cincuenta le me salió cada uno, y por qué yo les hablo de esto, que estoy anonadada, porque, amores de mi vida, no van a creer que estos, que son, sí, agarradores de cabello, se ponen acá, acá, y es como una diadema, pero por lado dentro se puede decir, ay, y vean, vean, mis amores, se agarra uno el cabello, yo me lo agarré mal aquí, pero es algo así como agarrarse el cabello bien, y te lo puedes agarrar hasta aquí, bien lindo, pero miren, mis amores, saben que me, que a mí me cautivó, siendo bien honesta, que cuando yo vi cinco quetzales, los diez, y en el mercado, saben, acomodan cada uno a cinco quetzales, se los digo porque yo una vez iba a comprar, y vaya que no compré, porque él no llevaba diez quetzales, y de comprarme a mí, le tenía que comprar a mi hija, entonces le dije yo a la señorita, y regreso, pero luego se me olvidó, mis amores, y yo pues fui a hacer mis mandados, cuando voy entrando y voy viendo, mis amores, esta bolsita de diez, como les repito, diez, cinco amarillos, cinco negros y cinco blancos, mis amores, a cinco quetzales, cuando solo uno en el mercado me hubiera costado cinco quetzales, mis amores, todo lo que me ahorré, por eso es que lo compré, mis amores, y como les repito, estos son, este jolito es de meses, mis amores, tal vez, sí, mes y medio, porque digamos, voy en un mandado, compro alguna cosita, compro dos cositas, una para mi hija y para mí, después vamos, o vendo alguna mi bisutería, o me sale un trabajito que me llaman, entonces ya aparto yo lo de la comida, y aparto pues así para alguna cosita de mi hija, entonces ahí es donde yo voy acumulando las cositas para mostrarles a ustedes, vamos a ver, mis amores, ahora, esto, mis amores, esta bolsita, les voy a mostrar, ay, aquí viene una, ay Dios, esta bolsita no me acordaba, esta bolsita, mis amores, no me acordaba de que aquí tengo un montón de cositas también, vean, mis amores, acá, acá, muchas de aquí de mi país saben que ahí en el mercado central, no sé si en todos los mercados, mis amores, pero por el mercado central se pone una carreta que dice tres pares por seis quetzales, sale a dos quetzales menos de un dólar cada par de calceta, mis amores, y ustedes saben cómo nos sirven las calcetas, entonces miren, mis amores, tres pares, miren, tres pares por seis quetzales, dos, cuatro, seis, a dos quetzales cada par de calcetitas, ahorita ya que ya las vimos con ustedes, la voy a abrir, vean, mis amores, son piecitos, pero a mi hija le encantan y a mí también, mis amores, me súper encantan, entonces yo voy a usar uno y tengo otro acá, que es para mi hija, solo quizás le voy, no, le voy a dejar el negro también que ella usa mucho negro, voy a utilizar una para mí, y aquí le tengo a mi hija, mis amores, por seis quetzales, yo recuerdo que compré una, después, gracias a Dios, encontré la otra igual, compré la otra, mis amores, y ahí miren, mis lindas, a tres pares por seis quetzales, mis amores hermosas, compré también esto, aquí hay cositas, ay, era lo que les decía, miren, mis amores, dos, cuatro, cinco, aquí encontré a cinco quetzales, miren, mis amores, estas que cómo me sirven, hasta para cumpleaños, para, no sé, no sé, mis amores, pero miren, a mí me sirven mucho que para, para medida de café, para medida de sal, así, mis amores, miren, ahora vienen en esta presentación, pero es que lo que pasa es que estas son más pequeñas, las otras serán muy grandecitas, pero miren, a cinco quetzales, a quetzal cada una, en el mundo de a quetzal, mis amores, en el mundo de a quetzal, pero cinco quetzales, que también en menos de un dólar, las cucharitas, hay amarillas, hay en otros colores, a mí me gustaron las amarillas, mis amores, y la compré, aquí, mis amores, a quetzal, esto sí es a quetzal, centavos de dólar, se puede decir, miren, quiero probar esto, no los había probado, mi hija compró una vez unos labios, me acuerdo, una cajita de labios, mis amores, llena de esto, venían como cincuenta, pero yo compré este individual, que es así, a quetzal, miren, mis amores, que es, imagino que es bálsamo, no sé qué, de labios, yo le di a mi hija que se los ponía, mis amores, pero yo lo quiero probar, díganme ustedes si han probado de esto, mis amores, miren qué lindos los labiecitos, mis amores, a quetzal, en el mundo de a quetzal, mis amores, vean, vienen bien sellados, y son buenos, yo he comprado cosas buenas en el mundo de a quetzal, mis amores, y he tratado, como dije, me recuerdo en el calendario de al viento, le dije a mi hija, ay, me compras cosas que sí sirvan en el mundo de a quetzal, porque hay cosas que de verdad, pues, usted lo compra a quetzal y le sirven solo para una vez, como puede ser esto también, pero esto sí tiene potencial, se puede decir, sí sirve, hay cositas muy desechables que no, no vale la pena gastar la plata, mis amores, pero sí, miren, hay cosas buenas en el mundo de a quetzal, a quetzal los compré, acá a quetzal les voy a mostrar que vienen estos ganchitos, y me voy a llenar de ganchitos la cabeza, se los compré a mi hija, se los compré a mi hija, mis amores, pensando en mi hija y pensando en mí, vamos a ponernos, ahora me llené, estos son ganchitos, amores, vean, son ganchitos, son pincitas en forma de, de mariposita, pero saben por qué compré, compré cinco a quetzal cada una, saben por qué las compré, porque me gustan mucho las manualidades, y quizás no las voy a usar para, para, para ganchos, pero me pueden servir para hacer alguna invitación, para hacer algún, no sé, adorno, vean, y ya las compré, porque puede ser también que ya no hayan, como les repito, amores, y perdonen que redunde, no, a veces ya no se encuentra, media vez se va, un producto viene otro nuevo, que dice uno, ay, qué lindo, pero ya no se repite lo que uno quería, y miren, mis amores, está bonito como para poner en, no sé, no sé, adorno, a mí que me gusta tanto los adornos, voy a ver, ay, voy a ver qué hago, miren, mis amores, qué lindas las, las maripositas, a quetzal, mis amores, en el mundo de a quetzal, yo compré cinco, acá de último viene, estos que son como piojitos, no los voy a abrir, miren que son como piojitos también, como estos, pero estos son como pinzitas, se abren, así, vamos a ver, acá está, miren mis amores, estos se abren y se ponen en el cabello, me gustaron porque es en forma de, esto es en forma de fresitas, miren mis amores, qué lindos, me gustaron para mi hija, ella no sabe que se lo compré, porque todo esto, créanme, yo cuando compro las cosas, las, y las acumulo, las dejo en esta bolsita, pero bien metidas en un armario que tengo, amores, ay, aquí les voy a mostrar esto, esta mis amores, esto sí lo compré en el mercado, miren, son unas colitas, pero me encantaron, yo cuando las vi, les pregunté al señor, cuánto cuesta cinco quetzales, dime dos, le dije, porque miren, son colitas, son colas lindas, pero saben, miren, tanta piedrita, tanta piedrita y la forma linda de que es tejida, miren mis amores, es tejida con, con la, con la piedrita, y me encantó porque miren, se puede utilizar, miren mis amores, si así tengo una acá, se puede utilizar como, miren qué linda, mis amores, y se ve como que fuese una pulsera, también la negra, vean mis amores, miren qué preciosidad, cinco quetzales, mis amores, y el trabajo que conlleva, porque son tejidas, mis amores, hermosas, me encantaron, miren mis amores, la compré, compré dos, porque a mí sí me gusta mucho la pulsera, y me encantaron, me dijo la señorita, son colitas, ay, le dije yo, son colitas, pero yo las voy a hacer, mis pulseras, miren mis amores, qué lindas, miren mis amores, y miren la negra, a cinco quetzales, mis amores, en el mercado, aquí mis amores, les voy a mostrar que lo tengo guardado desde, uh, usé uno, compré dos, pero usé uno, pero los tenía guardado para, para mostrárselos a ustedes, ya ahorita ya la voy a poder usar, miren, este es un jabón que me encantó, lo compré desde la navidad, en el catálogo, en el catálogo, lo compré desde navidad, en el catálogo de Sentia, mis amores, pero es que vean qué belleza, mis amores, es como una lucecita navideña, me encantó, y es jabón para manos, mis amores, jabón líquido, me encantó, yo lo guardé, ya vieron, lo guardé desde navidad, porque dije, se los voy a mostrar a mis amores, miren mis amores, desde cuándo lo tengo guardado, amores de mi alma, esto les quiero mostrar, mis amores, que yo me emociono, miren, vino mi hija y me regaló 50 quetzales, y me dijo, vaya a comprarse algo, mamá, ay, entonces fuimos a nuestra tiendita, esa de 5, de 5 y de aquetzal, mis amores, en el mercado, les voy a decir algo, en el mercado yo vi esto que quería y de qué ratos que lo quería, porque me encantó desde que lo vi, ya les voy a mostrar, pero costaba 40 quetzales, ya 40 quetzales, decirme 40 quetzales, a mí, mis amores, eso es mucho dinero, son como 5 dólares, mis amores, es mucho dinero para mí, entonces yo lo vi, y solo lo vi en el mercado, y así quedó, pregunté el precio cuando me dijeron así, ay, gracias, señor, y se me olvidó, dije, no, miren, mis amores, eso tengo también, que cuando yo sé de que algo no lo puedo comprar, no digo, ay, no, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, no, sé que si es caro, pues, solo lo veo, lo admiro en otras señoritas, pero no lo compro, pero mis amores, en la tienda esta que es de, miren, hay de todo y todo es para, ahí van los comerciantes a comprar por mayor, que les menciono siempre para que ellos vuelvan a revenderlo, ¿verdad? Pero ahí, miren, mis amores, ahí vean, mis amores, que la misma que vi a 40 quetzales, ¿qué creen? Vean, mis amores, es una donita, que es una bolsita, o en este caso yo lo voy a usar para monedero, pero ya les voy a mostrar, yo la vi, pero dije, 10 quetzales, dije, 10 quetzales, que es un dólar y medio, nena, le dije, iba con mi hija, usted cómpreselo, me dijo, si lo quiere, ya vio que allá estaba, que es lo mismo, y allá estaba más caro, sí le dije, pero yo le di estos hoyuelitos, estos agujeritos, le dije, miren, mira lo único, la voy a comprar porque esas 10 quetzales, le dije, 30 quetzales menos que la del mercado, ya era la misma, mis amores, se los prometo que era la misma, pero entonces le dije yo a mi hija, ¿sabes qué? Eso lo voy a comprar, le dije, miren, voy a comprar una cinta que le vaya a esto, le dije, yo haciendo de caso de que le tenía que comprar cinta, ¿verdad, mis amores?, para que ya yo la pudiera poner cruzada, bueno, la compré, mis amores, me vine para la casa, cuando mis amores yo la abro, abrí, cuando le dije a mi hija, voy a ver si paso comprando, le dije para ponerle aquí, pero mira, le dije, yo vamos a verla cómo es de por dentro, cuando voy viendo mis amores, vean, traen su agarrador y yo creyendo que no, amores, vean, trae, aquí la vamos a poner ahí, pero está dura, ahí está, vean, amores, traen su agarrador, yo no me había dado cuenta, según yo estaba barata porque no traía sus agarradorcitos y viene bien completa, amores, y pueden pensar ustedes que de cuarenta quetzales a diez, y esta puede ser body cross, mis amores, que puede ir así cruzada y llevarla a uno cuando ya solo quiera ir a, con su, con su dinerito aquí o meter algunas cositas, vean, mis amores, vean hermosas, pero es que me pude encantar y por diez quetzales, mis amores, yo la compré, mis lindas, se las quería mostrar a ustedes y ahora ya la voy a poder usar, no la había usado para poderse las enseñar a ustedes, vean, amores, a diez quetzales, esto fue mi mayor, así como que admiración porque de cuarenta quetzales en el mercado a diez con todo y su, miren, agarradorcito en la tienda a diez quetzales, amores, mis amores, vamos a ir rápido, mis preciosas, vean, mis amores, estas a quetzal, que, cómo sirve, mis amores, para las ollas y para cuando el tisne, yo que uso mucho, mucha leña, mis amores, el tisne, miren, conseguí mis, mis esponjas de alambre, mis amores, a quetzal, cada una en el mundo de quetzal, esto también, mis amores, miren, estos estaban a tres quetzales, miren, mis amores, ahí estaban a tres quetzales ya hechas también unas, miren, mis amores, son pulseritas, mi hija compró, pero ella lo va a usar como pulsera y yo lo voy a usar como para adorno de mis bolsas, miren, qué belleza, mis amores, compré en rosado y compré en este verde, mis amores, a tres quetzales, a tres quetzales y en la tienda de mayoreo, mis amores. Miren, mis amores, ahora esto les voy a enseñar, vean, mis amores, hermosas, esto yo lo descubrí un gran tesoro, una señora acá por mi casa, esto sí no fue en la tiendita de a tres ni nada, sino que aquí por mi casa hay un mercado, entonces yo una vez fui al mercado, en eso ella estaba sentada vendiendo estas maravillas, mis amores, miren, a cinco quetzales los estaba vendiendo y yo dije, qué belleza, yo luego dije que eran espejitos y sí, mis amores, espejos, compré uno para mi hija, uno para mí y vean, mis amores, hermosas, miren mis tesoros, miren, mis amores, es un espejito doble, mis amores, que quienes no llevamos espejitos en la cosmetiquera, en la bolsa, mis amores, mis amores, miren, lindas, encontré ese, encontré en este color, que es uno para mi hija, uno para mí, yo no sé, yo no lo voy a regalar, mis amores, miren este negro, a cinco quetzales, mis amores, vean, amores, qué lindo, ay, 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 mis amores, qué lindo, vean, mis amores, y es una conchita, a cinco quetzales lo compré también, mis amores, mis amores, ahora rápidamente, ahí faltan unas cositas, rápidamente, vamos, mis amores, esto es de aquetzal, que yo no lo podía creer, mis lindas, no lo podía creer porque les voy a enseñar algo, yo cuando cumplió 16 años, mi hija, ella decía, mamá, yo quiero unas mis medias, me decía caladas, así como red, y le dije yo, ¿dónde venden?, y comenzó ella a ver en línea dónde vendía, mis amores, y le compré, pues le compré, les voy a mostrar, aquí tiene ella, miren, mis lindas, las calcetitas, están en redes, de red, miren, acá las tiene, ella siempre guarda sus cositas bien, y yo le compré dos pares, no sé dónde tiene la otra, creo que tiene, que ahorita se llevó, acá está, vean, le compré dos pares, esa vez, que ella las utiliza con tenis, con botas, o las utiliza, mis amores, saben las jóvenes cómo son, pero yo se las compré, estaban, en ese tiempo, mis amores, estaban caritas, pero como iba a ser sus 16 años, yo dije, que se las compro, le compré las dos, estaban a 30 quetzales cada una, mis amores, y bueno, y bueno, como repito, iba a ser su cumpleaños, entonces yo, eso sí hago, cuando va a ser su cumpleaños, yo desde enero empiezo a ahorrar, empiezo a comprar cositas para hacerle su mini refacción, bueno, y comencé a ahorrar, se las compré, eso fue su regalo, más uno, su beauty blender, que ella había pedido, mis amores, pero no van a creer, en el mundo de aquetzal, pero de aquetzal, mis amores, se los prometo, que aquetzal, yo voy viendo, es cierto, solo habían unos colores, así pues, colores neón, se podrían decir, mis amores, pues, yo vi estas, miren, mis amores, les prometo, pero en el mundo de aquetzal, se los prometo, amores, en el mundo de aquetzal, estas medias, y vean los colores, vamos a ponerlo aquí, vean, rosada, le compré una verde, y las trajeron al mundo de aquetzal, y yo no había visto, mis amores, y les cuento algo, todos los que, en el mundo de aquetzal, no tienen las mismas cosas, ya lo descubrí, porque fíjense que yo voy al mismo mundo de aquetzal, que queda, pues, más o menos cerca, no tan cerca, pero está en el camino de mi casa, pero una vez, yo fui a hacer un mandado, fui a hacer un mandado lejos, no iba mi hija conmigo, cuando voy viendo todo de aquetzal, dije, a otra tienda voy a entrar, mis amores, habían otras cosas, y yo le dije a la señora, mire, y este no es el mismo que está en tal zona, no me dijo, todos somos diferentes, un dato, mis amores, para que nos sirvan, no todos los de aquetzal son lo mismo, hay otras cosas, porque vean, esto no lo había visto yo en otro mundo de aquetzal, son medias, amores, así caladas, como a ella le gusta, caladas o de mallas, mis amores, miren, pero en colores hipodélicos, yo le compré el rosado, el verde, el melón, mis amores, cinco quetzales, pero se le compré, sí, cinco quetzales, aquí hay tres, miren, mis amores, le compré un fucsia, aquí ya está uno que ya, ya está más abierto, vean, mis amores, miren, mis amores, ay, si aquí está ya abiertito, miren, mis amores, lindas, y estos se estiran, mis amores, miren, qué lindo, pues a ver cómo le queda a la niña, porque a ella le gusta usar con pantalón, y como usa pantalones rotos, de esos así que vienen, que decimos que está en la moda, pero nosotros, mis amores, porque ya los compramos rotos, pero entonces, mis amores, lindas, con esos pantalones también se puede poner adentro, y el último color, el celeste, miren, mis amores, se las compré a la niña, se lo compré a la niña, y a quetzal, cinco quetzales gasté por los cinco pares, amores, se los prometo, se los prometo, amor, lo último, este, este aceite, que ya no me acordaba que lo tenía, miren, mis amores, lo pedí una vez en el catálogo de Centia, miren, aceite de coco, que es para el rostro, mis amores, vean, mis amores, no me acordaba que lo tenía, vaya, que ya hice el jola ahorita, ya lo voy a poder usar, miren, mis amores, lo compré en el catálogo, todas sabemos, mis amores, que el aceite de coco es muy bueno, este dice que tiene dos usos, lo puedo utilizar en el cabello y lo puedo utilizar en la piel, mis amores, lo voy a utilizar ya, y por último, mis amores, hay tres cositas, les voy a mostrar, estos son unos ganchitos que compré a dos por cinco, pero estos, ah, sí, sí están también, sí están así, así, sí, apretan bien, eso es lo que me gusta, que apretan bien, miren, mis amores, a dos por cinco, el para cinco quetzales, este sí lo compré en el mercado y todavía le dije a la señorita a cinco quetzales, pregunté y me dijo, no, es el parito a cinco quetzales, entonces le compré este par a mi hija, porque a ella le gustan mucho los ganchos, miren, los compré, y por último, amores, linda, esta cremita, esta cremita que ya desde que lo vi en el catálogo, también decencia, le vi potencial, esta es cremita para llevar en la mano, vamos a abrirlo, mis amores, junto a ustedes, porque yo no los había abierto, pero tengo ganas desde que lo vi, no lo había abierto, y ahorita es cómo lo vamos a abrir, mis amores, ahorita es cómo lo vamos a abrir, mis amores, ahorita lo voy a abrir para ver cómo, cómo es, ahí está, vean, mis amores, este yo le veo potencia, ya les voy a decir por qué, miren, mis amores, es por un huevito, me encantó, porque, miren, que le vi vario potencial, primero, me encantó porque parece huevito, miren, como que estuviera diciendo, ay, miren, el huevito, mis amores, puro huevito, otro, es de que lo puedo llevar en la bolsa y no me ocupa mucho espacio, otra ventaja, es de que es cremita para las manos, mis amores, ay, miren la presentación que viene, ay, qué olor más rico, dice, es ácido y alorónico antibacterial de aloe vera, pero qué es, yo pedí crema, ah, sí, es hand, es crema de manos, es handle, miren, vamos a ver, vamos a ver, mis amores, si sale, ay, si sale, pero poquita, ah, pero mejor que salga poquita, porque estas cuestan 15 quetzales, mis amores, y a 15 quetzales, yo compro de a 10 quetzales, mis amores, mi cremita, de, pero lo compré, porque me gustó, ya les dije que me gustó, me gustó el, la forma de huevito, me gustó lo pequeño para llevar en bolsa, y llevarla siempre a la mano en mi bolsillo, miren, mis amores, ahora vamos a probarla, qué tal está, ay, qué rico huele, y sí, mis amores, se siente bien suavecita, suavecita, esto es lo último que compré, mis amores hermosas, y mis lindas, pues ahora, si Dios quiere, ahí voy a estar acumulando cositas que vaya comprando, o que mi hija vaya comprando para mostrárselas a ustedes, las amo con todo mi corazón, y saben que mi único fin, mis amores, es que nos divirtamos, que usamos todas las mujeres, y digamos, ah, sí, la crema la uso, ah, lo de los labios lo uso, ah, lo de los ganchos, pues yo uso tal, mis amores, que nos divirtamos aquí, que todas somos hermanas, las amo, amo con todo mi corazón, nos vemos en otro video, mis amores.